En un caso que nos damos todos los lunes, todos los jueves para el genio de Mario Weinfeld. Gracias por venir Mario, te escuchamos atentamente. Paritarias, se cerraron unas cuantas convenciones colectivas, vinieron cerrándose, ayer se presentaron muchas. La más llamativa, la de la UOM, pero en realidad también estuvo la bancaria, comercios, sindicatos importantísimos y muy grandes. Promedio que se cerró 24%, 24 nunca es 24 del todo. Algunos trabajan y ganan un poco más, otros un poco menos, los convenios son difíciles de lindar. En cualquier caso, en promedio 24% es una cifra que deja bastante conforme a los gremialistas. ¿Por qué? Porque aún contrapuesto con los índices que presenta la oposición en el Congreso, están o a la par o un poquito arriba de la inflación que se calcula, al gobierno porque ha mostrado un grado de contención, porque los conflictos se frenan, porque algunos de los convenios se firmaban por 18 meses, que es bastante novedad, lo que asegura una relativa paz social y hasta junio del año que viene un cachito más y que no se le junten todas las paritarias, que es una cuestión. Antonio caló porque pudo estar bien en los dos frentes que está trabajando, que no es fácil. Por un lado, para la UOM consiguió 24 y un cachito más, porque si lees el convenio, hay un par de detalles que hacen que los trabajadores más bajos salarios y algunos otros pongan un poco más, y con el gobierno porque cerró trato. Mirado respecto del pasado, uno podría contar, en el pasado, cuando empezaron las paritarias, que llevan casi 10 años, cuando empezó con Néstor Kirchner, el afán del gobierno mostró que subían, subían y subían. Ahora, ¿por qué? Porque se venía de la malaria y porque la inflación no era problema. Ahora la cosa está un poquito más compleja, porque está la cuestión de las expectativas, el problema de la inflación, que el gobierno lo reconoce, pero que lo sabe, y entonces hay que tener más cuidado. En todo caso, según los cálculos oficiales, el 40% de los trabajadores que pertenecen a sindicatos ya firmó su acuerdo. Quiere decir que hay un relativo ordenamiento. Segunda cuestión, hace 10 años que rige, o no hay pico, que rige esta institución, que es una institución sumamente democrática, negociación colectiva. En ese periodo, y negociación colectiva en alza durante 9 años, no los hubo en la historia argentina. Una institución, una institución democrática, la democracia llevada, a la pulseada entre empresarios y trabajadores. Es una cuestión más interesante que no suele reconocérsele al gobierno. Pensamiento general que digo, la Argentina tiene más institucionalidad a la que se dice, cosa que comento muchas veces, la Argentina es un país bastante más normal de lo que a veces parece señalar la agenda mediática. Dice, por un lado esto, se están negociando trabajadores y empresarios, cosa que viene haciendo hace muchísimo tiempo, como nunca se hizo. Acuerdan, bien o mal, uno puede discutir, peso más, peso menos. Y estamos hablando, a veces uno escucha, uno lee la agenda mediática, cual uno participa, uno no vive ajeno a eso. Pareciera que estuviéramos en Kosovo, en la Rusia de Stalin. Digo, estamos discutiendo, estamos discutiendo si el lunes va a estar Morales o la televisión. ¿Alguien cree que no va a estar Morales o la lunes en la tele o la nata el domingo? ¿Alguien cree que se va a intervenir Clarín, de verdad? O sea, digo, estamos discutiendo temas tremendos en un país que por otro lado funciona, que tiene muchos problemas, en este terreno en especial, por ejemplo, no son los trabajadores sindicalizados los que están con más problemas, son casi el tercio los trabajadores informales que no tendrán este aumento y no tienen los beneficios sociales, que tienen los que están en los gremios, y que no tienen vacaciones, y el, por suerte, muy reducido porcentaje de desempleados. Esos son los problemas centrales de Argentina, y en ese país trajina el gobierno. Según cómo le vaya a ese país, que vive, trabaja, labura, cobra el sueldo, le gusta o no le gusta, se van a definir las elecciones, menos que en ese país virtual que te cuentan los medios, y que para mí, en este momento, tiene un relato francamente apocalíptico. Muchísimas gracias. Como siempre.